Estas actividades que se dan en 38 centros a lo largo y a lo ancho de la provincia, acá hay actividades para unos 20.000 jóvenes entrerrianos y bueno, hay muchas cosas por hacer, estuvimos recorriendo también una parte de las obras, son muy importantes, claramente, están vinculadas con la formación de nuestra gente y bueno, ya vamos a ver si en este reordenamiento integral de la obra pública podemos incluir también a esta obra que es claramente muy importante. Decidimos por pedido también de la Cámara de la Construcción, revisar todas las obras que se venían haciendo en la provincia, muchas de las cuales ya estaban paradas desde hace rato y en función de ese estudio y análisis, orientar los pocos recursos que tenemos a las obras más prioritarias, con mayor avance, así que esto va a entrar dentro de ese análisis.